Chacho, mira qué vistas. Para los que no conozcáis este sitio, tenemos aquí enfrente, justo Montaña Roja. Un volcán inactivo, gracias a Dios, porque si no, no podríamos estar aquí. ¿Y cómo mejoramos estas vistas? Pues como buenos españoles, estas vistas se mejoran teniéndolas desde un bar. Hoy vamos a visitar el Manfreds para que conozcáis uno de los mejores bares de El Médano. Pues nada chicos, como veréis, mira, estamos aquí en Manfreds, acompañados por Ainhoa, una amiga. Isma, con su hijo. Isma, aunque no quiere hacer publicidad, pero tiene un centro genial llamado El Médano Dive. Y como veis, con Enzo, que es su hijo. Para que veáis que aquí hay cavidad de todo tipo. Cavidad para familias, para animales, es más, tenemos un par de perros por ahí. No los clientes que estáis enfocando ahora, sino unos animales de verdad. Las vistas que tenemos son espectaculares, como decíamos antes. Montaña Roja y al fondo. ¿Y qué decir del Mampre? Pues el Mampre, como podéis ver, es un sitio increíble. Es un punto de encuentro para gente de todo tipo. Viene gente local, después de coger unas pequeñas olas. Es un lugar de encuentro, de encuentro para gente súper nova. Y suelen acabar y empezar viajes. Si os fijáis en aquellas claras, podréis ver un montón de guías de Lolli y Clara en las que la gente viene aquí a programar su viaje. Te puedes encontrar un doma digital trabajando. Y eso es la magia que tiene el Mampre. Es un ambiente cosmopolitar y a todo tipo de gente conviven sin ningún tipo de problema. Nosotros estamos con las cervecitas, nunca pueden partarnos unos nachos con patrónes geniales de aquí. Si tienen unas roscas para que puedan sacar, tendréis que estar para chupar su vida. Moura 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 Bueno chicos, como veis nos hemos puesto hasta el culo de comer, comida riquísima la verdad y nada, sí que nos gustaría hacer un apunte. Hubo una persona que en un momento me definió de una manera el Manfred que yo creo que es la manera más correcta. Hay unos lugares antiguamente, sobre todo en el centro de Asia, que se llamaban, quiero recordar, Carabasar o Carabasaray. Eran, digamos, lo que a día de hoy vienen a ser los albergues y los hostales que tú puedes encontrar en cualquier camino. Esos hostales albergaban a cualquier nómada que estuviera viajando el aventurero, pero sobre todo en gran mayoría era para la gente que hacía la ruta de la seda, comerciantes, negociantes de todo tipo. Y lo que caracterizaba esos lugares era que la gente era muy bien recibida y todo iba por donaciones, no había un pago, digamos, como a día de hoy. Entonces una persona me explicó que para él el Manfred es como eso, es como un lugar en el que puedes llegar, estar acogido y que solo tienes que dar lo que tú quieras. Evidentemente el pago de la cuenta, nada gratis en esta vida o casi nada, chicos. Pero sí, son cositas que creo que inspiran un poquito la atmósfera cosmopolita y como podéis ver, súper mixta de este lugar. Ya os digo, como veis, la atmósfera se va transformando, van desapareciendo niños y perros y van apareciendo adultos con ganas de disfrutar un cóctel que ahora os vamos a enseñar. Así que con las mejores vistas, la mejor atmósfera y la mejor compañía, me despido de vosotros. Y como se dice en mi tierra, es un placer que me hayáis visto. ¡Nos vemos en el próximo vídeo, chavales! ¡Viva Guampe! ¡Viva Guampe! ¡Viva Guampe! ¡Viva Guampe!